Va Marcos Viene el Centro Payane ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Grau Santiago Payares Con golpe de cabeza Pone el 2 a 1 ¡Revive! ¡Revive Atlético Grau! ¡Gol de Payares! ¡Gol! Y nos regala 8 minutos Realmente muy interesantes 8 minutos más los descuentos Habíamos dicho Es un buen trabajo De la zona defensiva De los centrales De Manucci Acá gana Payares Le termina ganando Si no me equivoco Es a Benincasa Que reacciona ¿No? Reacciona un poco tarde Ya le ha ganado la posición Payares ya le gana la posición Cuando quiere reaccionar Benincasa Ya Payares lo tenía adelante Lo tiene tomado Godoy a Ceballos Pero esto Para esto ingresó Payares ¿No? Para tener el doble 9 Para que los centros Tengan más de una alternativa Dentro del área Porque era un partido Prolijo la verdad De la defensa de Manucci De los dos centrales de Manucci Pero bueno Todavía quedan 8 minutos O un poquito más Que le da este gol Seguramente mucha emoción Al partido Payares había tenido Una hace cuánto Jaime 3 minutos Había tenido por abajo Una buena jugada De la elaboración Por parte de Grau En esa combinación Con Benítez Junto a Quiroz Que recién había ingresado ¡Gracias!